Si estás empezando en YouTube o tienes un canal que no acaba de funcionar, en este vídeo te voy a listar 5 requisitos que todo canal debería cumplir para funcionar de manera correcta. También te aconsejo que te quedes hasta el final del vídeo porque te voy a revelar un dato que seguro que te gusta. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Requisito número 1. ¿Qué va a explicar tu canal? ¿Qué podemos ver en tu canal? Tienes que tener claro el contenido que vas a emitir. Tiene que ser un contenido que te guste, que te sea fácil buscar información, hacer vídeos, un tema con el que te sientas cómodo hablando y explicando ese contenido. Entonces lo primero es saber delimitar qué contenido va a incluir tu canal. Por ejemplo, si decides hacer un canal de cocina, no tiene ningún sentido encontrarte luego vídeos de política o de deportes o de otro tema que no tenga nada que ver con cocina o recetas. Entonces lo primero y más importante es tener claro qué contenidos va a tener tu canal. Requisito número 2. Tener una buena cabecera en tu canal. La cabecera es lo primero que va a ver un visitante cuando entre en tu canal. Va a ser la primera impresión. Así que es importante que la cabecera contenga información sobre qué va a encontrar en tu canal. Que tenga un título destacado, iconos, información muy básica pero que transmita qué contenido va a ver en tu canal. Así que es importante elaborarse una buena cabecera para que el visitante que entre en tu canal se lleve una buena primera impresión. También importante tener en cuenta que hoy en día no solamente entramos en YouTube en un ordenador. También entramos a través de un smartphone, de una tablet, de un televisor, de diferentes pantallas. Así que la cabecera ha de adaptarse bien a los diferentes dispositivos con los que podemos entrar en nuestro canal. También esto es aplicable a las miniaturas de los vídeos. Importante que las miniaturas también transmitan información, que sean llamativas, que provoquen cierto interés para que cuando una persona vea esa miniatura le dé clic y visualice tu vídeo. Así que importante, tanto cabecera como miniaturas del vídeo, bien curradas y que generen interés y que transmitan información. Requisito número 3. Ser constante. Sí que al principio es importante subir bastantes vídeos para tener un trabajo de fondo y que un visitante cuando entre en tu canal vea que hay vídeos subidos, que hay contenido subido en ese canal y que hay actividad. Así que al principio es recomendable subir bastantes vídeos. También te servirá para saber qué gusta y qué no gusta, qué vídeos tienen más visualizaciones. Y luego puedes enfocar los futuros vídeos en base a esa temática que gusta más. Así que importante subir vídeos con cierta frecuencia, pero también con un mínimo de calidad. Has de buscar un equilibrio entre cantidad y calidad. De nada sirve subir vídeos de 30 segundos grabados con el móvil con baja calidad. Eso tampoco han de ser vídeos elaborados, currados y eso que se vea que hay un trabajo y que gusten. Así que importante buscar ese equilibrio. También es importante mantener una frecuencia de subida. Es bastante interesante marcarte un día a la semana para hacer esa subida. Mínimo se recomienda un vídeo a la semana. Así que puedes marcarte un día a la semana, por ejemplo los miércoles y cada miércoles los suscriptores que tengas pues ya saben que subirás un vídeo ese día. Así que importante buscar una frecuencia de subida, de al menos un vídeo a la semana y cumplir con esas subidas. Ser frecuente en las subidas. Requisito número 4. Utilizar las estadísticas para mejorar. YouTube proporciona la herramienta Creator Studio que tiene un subapartado que es Analytics, donde ahí puedes analizar todo el flujo de estadísticas de tus vídeos. Así que es importante analizar estos datos para ver lo que funciona y lo que no funciona y tomar una serie de decisiones para mejorar y tener más audiencia. Así que es importante utilizar las estadísticas, herramientas que proporcionen datos sobre tus vídeos para poder mejorar. La aplicación, la herramienta Creator Studio está muy bien. Luego también hay más herramientas externas a YouTube. Una que suelo utilizar yo es BitEQ, que la verdad es que me va muy bien y la complemento junto con Creator Studio para ver el funcionamiento de mis vídeos, cuáles tienen más audiencia, en qué momento la gente deja de ver mi vídeo y analizando esos datos luego podremos mejorar con nuestros futuros vídeos. Quinto requisito y quizás el más importante, no abandonar, seguir intentándolo. YouTube no funciona de un día para otro. No hay un botón mágico que tú tocas y de un día para otro ya tienes éxito y logras monetizar los vídeos e ingresar dinero. No funciona así. YouTube funciona con un trabajo de fondo, hay que ser constante. Y a la larga, si cumples estos requisitos y otros, puedes lograr tus éxitos y tus metas. Así que es importante no abandonar de un día para otro, no darse por vencido y seguir intentándolo, porque a la larga, con buenas prácticas y siguiendo buenos consejos, seguro que acabarás logrando tus objetivos. Bien, pues ahora llega lo que te había prometido al principio y es que el dato que te quería revelar es que esta semana he llegado a las 10.000 visualizaciones en YouTube. Con la nueva política de YouTube se requieren 10.000 visualizaciones para poder monetizar. Así que una vez logrado esto, haré una guía para los que estamos empezando y los que quieren empezar a ganar dinero en YouTube, sobre todo el proceso desde que se crea el canal hasta que se pueden monetizar, pues cómo va todo el proceso, cómo se activa esto, cómo se configura una cuenta de AdSense para ingresar dinero. Así que nada, estate atento al canal porque próximamente subiré este vídeo que yo creo que será muy muy interesante. Así que nada, si te gusta el vídeo, te invito a que te suscribas al canal para no perderte este y los próximos y nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo!